En estos momentos tan duros que está viviendo la hostelería, se propone una herramienta QR en forma de aplicación móvil que favorezca la digitalización en euskera de los menús de los establecimientos hosteleros de Munguía. El proyecto tendría un coste estimado de 4.000 euros masiva que se destinarían del total de los presupuestos abiertos de Munguía 2021 en caso de resultar elegido. El proceso cuenta con 120.000 euros masiva para poner en marcha los proyectos que resulten elegidos. ¿Qué proyectos te parecen más interesantes? Anímate a participar en los presupuestos de Munguía. Tienes de plazo del 7 al 20 de junio. ¡Ballet Chain!